Muy buenas chavales, soy CoqueCraft, estamos en el juego de la moto y también en navidad. También quiero saludar muchísimo a mis amigos de la vega. A mis amigos de la vega, que no puedo subir. Joder, mi mamá. Bueno chicos, amigos de la vega, que también quiero saludar muchísimo a los amigos de la vega mío. Y también saludar muchísimo a Elena, a Flor y Anitta. Que también, también por la tarde, mis amigos de la vega y Elena van a ver mis vídeos. Y Flor y Anitta también. ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Qué duro! Chicos, a ver que le doy a la cruz, que esto es un poco de rollo. ¡Uy! ¿Qué le pasa a esto? Sigo la misión esta. Es un juego muy divertido este, ¿verdad chicos? Y en el siguiente vídeo voy a hacer de flechas, ¿vale? Vale chicos. ¿Pero qué me pasa? ¡Ah! A ver chicos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala! Me puse un cohete. ¡Cogido! ¡Cohete! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ahí, joli! ¡Ahí, joli! ¡Oh, lindis! ¡Está la misma! Pues mira. Mejor porque, chicos, me hago otra partida esta, pero sigo jugando en la moto. A ver chicos. ¿Cuál la hago? A ver. Vale. ¿Me hago esta? ¡Uy! Esta era tu lado. ¿Pero qué? ¿What? ¿Qué? 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 A ver. Chico, chico, chico. Ahí. Bueno, es que voy a hacer un vídeo muy cortito, entonces, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Bueno, creo que lo voy a dejar por aquí, entonces, eh. Espero que os haya gustado un montón este vídeo, así que darle like y favoritos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós, adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós. Adiós. Gracias.